Los equipos del Centro de Formación Pachuca Oaxaca Urso Sub-13 y Sub-15 debutaron con el pie derecho en el Campeonato Nacional Escocha Bank. Los Tuzos enfrentaron en ambas categorías a los representativos del Centro de Formación de Alebrijes de Oaxaca. El sábado pasado en punto de las 10 de la mañana en el campo sintético de la nueva unidad deportiva del Tecnológico de Oaxaca, saltaron a la cancha Tuzos y Alebrijes. Después del protocolo que es el mismo que se realiza en la Liga Bancomer MX, comenzaron las acciones. Del principio del partido Pachuca mostró una gran superioridad frente a Alebrijes, sin embargo a la hora de plantarse frente al marco no estaban siendo certeros. Y a pesar de que dominaban a placer, no reflejaron en el marcador este dominio, pues solo pudieron obtener ventaja de un gol por cero al descanso. Para la parte complementaria las cosas no cambiaron, el dominio por parte de los Tuzos continuó y Alebrijes no podía salir de su propio terreno. Pachuca Oaxaca-Use consiguió capitalizar su dompleo dominio con dos goles más para cerrar la cuenta en tres goles por cero. El turno fue después para la categoría sub-15, y al igual que el cuadro sub-13, los Tuzos se enfrentarían al centro de formación de Alebrijes. Y como en el partido preliminar, los Tuzos de nueva cuenta dominaron a placer las acciones. Pachuca tomó el control del balón y del partido y no dejaba salir de su propio campo a los Alebrijes. Pachuca con un gran juego de conjunto dominó de principio a fin en el partido, y el cuatro goles a dos a su favor no fue reflejo del acontecido, pues el resultado se quedó corto para los Tuzos, que fallaron en varias oportunidades claras de gol. Con imágenes de Omar Pérez e información de Alfredo Canciaco Brena, MVM Deportes.